Ante las condiciones precarias que se dan no tan solo en los hospitales públicos, sino en todas las instituciones públicas, vivimos en un estado siempre de precariedad y necesidad y siempre serán insuficientes los recursos para hacer frente a los grandes retos y a las necesidades que se deben afrontar de cualquier institución pública. Ante esa situación es necesario entonces racionalizar los recursos con los que se cuenta. Eso es llevar a cabo una buena gestión financiera. En el marco del desarrollo del Seminario de Buenas Prácticas, realizado la mañana de este jueves, donde participaron directores de hospitales regionales y el personal administrativo, el viceministro de Administración Pública enfatizó en los principales pilares para una gestión en centros de salud. Este es uno de los elementos de la herramienta que está contenida en este modelo, es la planificación estratégica, uno de los criterios de mayor importancia, en el entendido de que necesariamente nosotros debemos sustentar una gestión en base a objetivos que garantizan la eficacia en el uso de los recursos. Establecer planes objetivos específicos, claros, con la participación de la comunidad. O sea, nosotros, si nosotros logramos interpretar las necesidades de la comunidad y en base a eso establecemos objetivos claros, específicos, sin lugar a dudas, que el uso de los recursos que nosotros creamos será más racional. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.